¡Suscríbete al canal! Usted metió a mi hermano de infiltrado en ese cartel. ¿Usted lo convenció para traer la información? Usted me lo devuelve con vida. Y con cuidado, miren que está fresco. Ay, es que este hombre está muerto, se ve buen mozo. Eres linda. Linda por dentro y por fuera. Tarde o temprano se te va a acabar montando. ¿Qué pasó con Renato? ¿Te traicionó? Te hizo una jugada, pero bien fea. El tipo que se ha estado metiendo en esta casa abusó de tu hija. La violó aquí en tu propia casa. Pues no me arrepiento de nada. Las cosas que yo hago es porque me preocupo por usted, porque quiero que esté bien y porque quiero protegerla. No es nada más una aventura. Él, no sé, a lo mejor resulta ser el amor de mi vida. Teresa, este par de idiotas olvidaron comprar la sosa cáustica. Bueno, vayan ustedes, yo me quedo. Sí. Yo me quedo con usted, doña Teresita. Ah, por cierto, voy a tener que ir a la ferretería de abajo, ¿eh? Aquí en la de arriba la señora empezó a hacer preguntas. ¿Y qué te preguntó? Que por qué comprábamos tanto polvo, dice. ¿Pero qué tiene que meterse esa mujer? Apuesto a que te estaba coqueteando. Si no, las conoceré yo. Todititas son iguales. Claro, ven un hombre soltero, buen mozo y educado y piensan que se van a casar las muy zorras. Ya, tranquila, no te enojes, ¿eh? El despegue debe estar confirmado como para las nueve de la noche desde Medellín. Y el contacto ese está linda a Barragán. Está bien. Hija, está Nadán y su esposa que quieren hablar contigo. Gracias. Pasen, Verónica. Adán, ¿qué pasó? Abusaron de mi hija. Quiero que el hijo de perra pague por lo que hizo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Me estás espiando? ¿Yo espiándote? ¿Por qué? Tengo derecho a estar aquí, está en mi casa, ¿no? ¿Tú no estabas de viaje? Sí, pero volví. Aunque estuve a punto de no volver. Mira, tus deseos tuvieron a punto, a punto de convertirse en realidad. Mira. Me pegaron un balazo. Estaba a punto de morirme, tú. Y siquiera te diste cuenta. Una semana. Una semana. Hermano. Esta bodega tiene que estar lista en 24 horas, así tengan que trabajar toda la noche y todo el día. ¿Quedó claro o no? Pero vea, patrón, que es que aquí hay mucho por hacer. ¿Usted sabe qué es lo que tiene que hacer? Quedarse callado y no contradecirme porque si no le meto un pepazo en esa cabeza, gu... Pepazo, no. ¿Está claro? Señor. ¿Y ustedes? A veces se ponen a chismorcear ahí como unas nenitas, pónganse a trabajar a ver si acabamos esto rápido. ¿Yo, pues? Señor, telegrama de Medellín. ¿Medellín? Ya, perra. Ya, ya, yo me hubo. ¿Qué? ¿Pero cómo saben? ¿Quién fue? Hola. Se llama David Costa. Él mismo me dijo que la había violado. Es un tipo que ha estado entrando y saliendo de mi casa como se le da la gana. ¿Es el mismo que trae la última vez? Sí, él mismo. Les pido mucha discreción con todo esto. Luciana no sabe nada. Al parecer este imbécil la golpeó al eje inconsciente antes de... Tranquilo, Adán. No te preocupes. Hiciste muy bien en venir a decírmelo. Lo quiero muerto. Lo quiero matar con mis propias manos. Renato, averíguate quién es ese tal David Costa. Claro que sí. No debe ser nada difícil encontrarlo. Ese animal se va a arrepentir de haber nacido. Te lo juro. Conrado, estoy bien, estoy bien. Tú estás muy mal. Estoy bien, estoy bien. ¿Quieres que te lleve a un doctor? No, 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 un doctor no. A ver, déjame ver. Déjame ver. Estoy bien. ¿Quién te curiosaría? ¿Te sacaron la bala por lo menos? A ver, Conrado, ¿por qué no me avisaste? Yo hubiera... Hubiera agarrado el primer vuelo y me hubiera ido a verte a Bogotá. No estaba en Bogotá, estaba en Medellín. Y... Pensé en llamarte, pero después dije, ¿para qué? Si debería estar ocupada haciendo sus películas. Y la verdad es que no te quise molestar. Veo que... Que hubo una fiesta aquí, ¿no? No, no, exactamente. Vino gente de la productora y ya. Ah, claro, de la productora, me imaginé. O sea, que mientras yo estaba luchando por mi vida, estaba entre la vida y la muerte, tú estabas en una fiesta. No me manipules, Conrado. Tú te fuiste porque te dio la gana. No, yo me fui porque no puedo seguir viviendo contigo. Por eso, porque no me gusta lo que estás haciendo. Porque no me gustan tus amigos nuevos, porque no me gustan tus películas. Mira, yo... Yo hice todo lo posible por estar contigo. Todo. Hice... Hice sacrificios que... Que ningún hombre haría. Pero ya no podemos seguir luchando, ya. ¿Luchando, Conrado? ¿A eso tú le llamas luchar? Tú no hiciste nada por nosotros. Lo único que te importa era tu trabajo y la maldita droga. ¿Ah, te vas a quejar? Por favor, mira cómo te tengo. Eres como una especie de reina. Lo tienes todo. Dime, ¿qué te hace falta? Un hombre, Conrado. Eso me hace falta. Un hombre de verdad. Mírate. Es un niño. Oye. Suélteme. No importa cuántas películas haga. Yo siempre voy a estar enamorado de ti. No importa cuántas películas. Yo siempre voy a estar enamorado de ti. Yo siempre voy a estar enamorados de ti. Solo estábamos hablando de ti. Daitona piensa que estás muy pesada con ella. ¿Y por qué voy a hacer buena onda con ella si no me cae bien? No tengo nada en común con ella y sus amigas. Pues, no sé, igual se piensa que la tienes envidia o algo así. Ah, sí, ¿y qué le voy a envidiar yo a esa güera gorda de esa brida? Ey, 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 ¿están hablando mal de mí? ¿Ah? ¿Qué, no me van a responder? No, no quiero, Daitona. ¿Por qué no? Mejor te pones a hacer tus cosas. No puede ser. ¿Qué, qué? ¿Qué es eso? Es un examen que hice de que estoy embarazada. Fue Daitona. ¡Daitona! ¡Daitona! ¡Erika! ¡Erika, vamos a entrar! ¿Dónde se ha metido esta chica? No sé. ¿Se habrá quedado dormida? ¡Erika! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, Conrado. ¿Qué? Por favor, pará. Ay, ay, cuidado. ¿Estás bien? Sí. Conrado, ¿qué estamos haciendo, por Dios? ¿Cómo que estamos haciendo? ¿Cómo que estamos haciendo? Tú y ya no estamos juntos y... ...ya no me ha costado mucho trabajo olvidarte. ¿Te querés olvidar de mí? ¿Te volviste loca? ¿Te querés olvidar de mí? Ay, Conrado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Erika? Tú me estás agarrando pa'l hue... Ya sé. ¿Me puedes decir qué mierda haces en mi casa? Pero es absurdo. ¿Cómo ha conseguido Daytona tu examen de embarazo? ¿Y cómo la ha metido en el locker? No sé, no sé. Esta niña es capaz de cualquier cosa. Además, gracias a su papá, tiene todos los contactos aquí en Miami. ¡Daitona! ¡Daitona! ¿Por qué gritas, Lula? ¿Qué pasa? ¿Cómo le hiciste para conseguir esto, eh? ¿Cómo abriste mi locker? No sé de qué estás hablando. ¡No te hagas la tonta! ¿Cómo le hiciste para tener esto? No, para no tenemos pruebas de que fue ahí. ¡Dime cómo lo hiciste! ¡Chach! ¡Dime! 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 ¡Diana! ¡Dime! 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 ¿Será que algún día vamos a sobrepasar todo esto? ¿Qué algún día vamos a poner reponernos de todo lo que ha pasado? Claro que sí, mi güera. Eso depende de nosotros. Ese hijo de perra va a pagar por lo que hizo. Y tú y yo vamos a superar esto porque nos amamos. No, Adán. Ya no existe un tú y yo. Porque tú y yo ya no estamos juntos y... no lo vamos a volver a estar. Yo no sé quiénes se creen que son ustedes para llegar y entrar a mi casa, ¿sí? Ya te he dicho que la puerta estaba abierta. ¿Ah, sí? Estaba abierta, señora. Ustedes llegan y entran, no va. Oye, estuvimos tocando un montón de rato y nada. Por favor, Conrado, ¿qué crees? ¿Que queríamos robar o qué? Mira, yo no sé... Yo no sé qué intenciones tienen ustedes con mi mujer. Pero yo no voy a permitir que le laven el cerebro. ¿Pero qué te pasa? Este está majareta. Vamos a ver. Nosotros tenemos que rodar tres películas con Erika. Y mira, lo siento mucho, pero es que no tenemos tiempo para esto. Sergio tiene razón, Conrado. Tengo que trabajar. Mira, más vale que estés pensando bien lo que estás haciendo. Porque después no quiero que te arrepientes y llegues llorando a buscarme. Yo nunca me arrepiento de lo que hago. Ok. Me parece perfecto. Espero que esto sea negocio. Porque si no, hasta aquí no más llegaron esas peliculitas. Sugar Lips ya recuperó el dinero. Y te recuerdo que tú también eres parte de las peliculitas. Y si a las peliculitas les va bien, tú también ganas. Oye, ¿y tú qué hacías en la cama con Conrado? Carmen, déjalo. Pero, ¿quiénes somos nosotros para pedirles explicaciones? Gracias, Sergio. Porque en lugar de preguntarme por mi vida privada, no me cuentan lo de la película. Lo de Cleopatra, por ejemplo. Buena idea. El título de la próxima película va a ser Cleopatra in the Land of Men. Y sucede en el Imperio Romano. Y Cleopatra, tu personaje... A ver, un momento. ¿Imperio Romano luego no es de Egipto? ¿Ves? Te lo dije. Bueno, pero... Es una versión libre sobre el poder. Bueno, pero da igual. Egipcios, romanos, pero si todos llevan en faldita. Tampoco... Chad, ¿pasó algo? No, no, señora. ¿Y Luciana? ¿Dónde está? En la escuela, señor. Podría hablar con usted un momento. Alguien lo dejó dentro del locker de Lou. Se lo tuve que robar de la mochila porque ella no se lo quería enseñar a nadie. Pensé que era importante que lo supiera. Son los exámenes de Lou. ¿Quién fue? Estoy casi seguro de que fue el tipo ese. El del carro, el que vi salir de la casa cuando yo llegué. ¿Cómo usamos que fue él? Porque lo vi en la escuela. Estaba ahí. ¿En la escuela? Sí, hijo de perra. Señor, dígame la verdad. ¿Quién es ese tipo? ¿Qué le hizo a Luciana? El tipo que se ha estado metiendo en esta casa abusó de tu hija. La violó aquí en tu propia casa. Y... Luciana está embarazada. Ese barril ya está listo. Trae al muerto más chaparro. Pues don Marcelo quería pozolear primero al hijo del narco. Que ese es muy largo para el barril. Yo les dije y no me oyeron. Es que a mí nadie me toma en cuenta. Y de pozolearse más que ninguno de ustedes. Desvístelo. Ay, qué desperdicio. Y pensar que lo único que quedará de tanta belleza van a ser dientes y uñas. Agarra al otro y lo echa a servir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!